¿Qué hubo, mi Cieporrazo? ¿Qué pasó, Pecas? ¿Qué te trae por aquí? Pues ayer el novio de mi mamá vino a cenar a la casa y me dijo algunas cosas que, pues, no le entendí. Usted me dijo que cuando alguien dijera algo que yo no entendiera, usted me dijo que usted me lo explicaría. ¿Todavía puedo contar con usted? Claro que sí, mi Pecas. A ver, cuéntame. Pues el novio de mi mamá se llama Juan y le estaba diciendo que se quería ir para Estados Unidos y empezó a decir que momoni, momoni, para el American Dream. ¿Qué es eso? Bueno, bueno, ese es un dicho muy mamón, ya muy viejito, que significa que se quiere ir a trabajar a Estados Unidos para hacer muchos billullos verdes llamados dólares. El American Dream significa sueño americano, también conocido como trabajo poco y gano mucho. Ah, eso tiene sentido, tiene sentido. Este güey es muy huevón. Pero después de eso, no sé qué tantas cosas dijo mi mamá, porque le encanta hablar, pero dijo algo, a lo cual Juan le dijo, échate un pedito, pero no te cagues. Pues yo en verdad me la pasé oliendo y yo nunca olí nada. Y ni se oyó ningún pedo. Además, mi mamá no es de las que se echan pedos cuando hay visitas. Es una moda muy discreta. Además, estábamos en la cocina, no en el baño. Bueno, pecas, mira, esa expresión no se debe tomar de una forma literal. Lo que significa es que puedes exagerar hasta cierto punto, nada más no te pases de la raya. Ah, sí, es confundido. Es como decir, pues, tengo tanta hambre que me podría comer un caballo. Claro que, pues, ¿quién se va a poder comer un caballo? Por tanta hambre que tengas, un caballo es enorme. ¿Sí me entiendes? Ok, ok, pero después de eso siguieron platicando y otra vez mi mamá dijo algo que ya no me acuerdo, a lo cual Juan le dijo, esta vez sí te cagaste fuera de la basenica. Y pues nuevamente, pues, yo, ¿qué onda? Estamos en la cocina y, pues, yo no vi ninguna caca. Bueno, lo que pasa es que Juan es un patán. Así no se le habla a una dama. Y pues tú deberías de poner más atención a lo que dice tu mamá o no poner atención a nada de lo que los adultos digan. Tú deberías de estar jugando por otro lado. Cuando yo tenía tu edad, me acuerdo que mis tíos me decían los niños con los niños y los grandes con los grandes. Bueno, lo que quiso decir ahí Juan es de que esta vez tu mamá dijo algo tan exagerado, ridículo o erróneo, a lo cual ya era imposible superar. Ahora sí ya me tienes con mucha curiosidad por saber qué es lo que tu mamá decía. Pues nada más estoy oyendo el lado de Juan. Para mí que lo del lado de tu mamá era más interesante. Bueno, ¿y luego qué más dijo? No, pues nada ya. Después de eso, mi mamá me dijo que me fuera a dormir y ya iba yo caminando a mi cuarto. Cuando oí que Juan le dijo ¡Estamos a mojar el cepillo! Bye, pecas. Por favor, deja tu comentario y suscríbete. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!